Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias en Chile FM y Canal 12. Fíjense en esto porque es de no creerlo prácticamente. Fíjense ustedes que nuevamente la escuela poeta Pablo Nerudo, dedicada al sector El Carmen, en el sector alto de San Antonio, han ingresado a robar su estallendo notebook, dinero de efectivo, útiles escolares y material educativo. Todo ha volado en un millón quinientos mil pesos. Las autoridades de la Unión Educativa dicen que incluso los que preparan este tipo de robos serían personas plenamente identificadas. Tenemos el informe con Gonzalo Obrado. Así es como están, muy buenas tardes. No son tan buenas para la gente, para el plantel educativo de la escuela poeta Pablo Nerudo. Nuevamente ya parece una mala broma lo que está ocurriendo en este establecimiento educacional. Nuevamente antisociales ingresan hasta las dependencias de la escuela. Esta es para robarse el notebook que quedaba de lo que ya se habían sustraído hace algunos días. Los mismos, al parecer, delincuentes, lápices, unos testes para los alumnos básicas de este establecimiento educacional. Hasta una manzana tuvieron tiempo de comerse de un regalo que le habían realizado a uno de los profesores de la escuela poeta Pablo Nerudo. Vamos a conversar con don Armando Leiva, con el director. Me imagino, ya no es novedad para usted lo que está ocurriendo. Llama la atención que día a día esté ocurriendo estos tipos de hechos. Ustedes hacen arreglos, los antisociales rompen de nuevo lo que hacen. Me imagino que ya la paciencia ya está en su punto máximo de colapsar con tantas malas noticias que le traen cuando usted llega en la mañana. La verdad sí, la verdad sí, porque uno llega en la mañana y se encuentra con la sorpresa de que ya entraron de nuevo, que nos han sacado algunas cosas. y cada vez se llevan lo último que va quedando, que en realidad no le sirve a nadie. Por ejemplo, se llevaron dos testes, que son testes para diagnosticar grados de inteligencia de los alumnos que se ocupan para el proyecto de integración. Nadie los puede comprar afuera porque a nadie les sirve. ¿Quién los puede ocupar? Un psicólogo. Pero un psicólogo nos va a llevar algo que primero no está completo, porque se llevaron una parte nomás, el resto quedó botado acá, por lo tanto ya no sirve. Por lo tanto, la persona que se lo robó, lo más peor es que a lo mejor lo deje botado por ahí y no le va a servir a nadie. Y el notebook, bueno, fue un descuido probablemente, todos los que se robaron el otro día los cambiamos de lado, pero ahora seguramente por el apuro, por la hora de salida quedó ahí y se lo terminaron llevando. Y lo otro que al final terminan destruyendo mucho, tuviste ahora todo el desorden que quedó en la oficina, tanto de UTP como de dirección, y al final el desorden, porque uno empieza a revisar y la mayor parte de las cosas están ahí, excepto lo que tú decías recién, lo de la manzana que le sacaron, que se comieron de la jefe de UTP, unos paquetes de galletas que se llevaron de una oficina, los últimos lápices que tenía guardados yo también ahí, una corchetera que encontraron por ahí también. O sea, son cosas que solamente la usan ¿para qué? Para salir de la angustia y del problema que tienen para consumir algún tipo de droga, porque no entiendo, porque si uno saca la cuenta, lo más caro obviamente son el notebook y los test. Porque bueno, en este momento para nosotros, un test, los dos test son cerca del millón de pesos, ¿cierto? Para nosotros, pero ahora el ladrón no le va a sacar un peso porque nadie se los va a comprar, porque no sirven, si no están completos, no sirven, porque se llevaron las bolsitas y lo que quedaba, hay algo que quedaba adentro, esto tú lo ves, está botado ahí, en una parte. Si no está completo, no le sirve a nadie, por lo tanto nadie se los va a comprar y al final pierden ellos que no logran encontrar dinero de eso, que quieren dinero y lo perdemos nosotros porque se pierde el test. Conversando con gente, con funcionarios de la escuela, estarían plenamente identificados. Lamentablemente carabineros como las policías de investigación les piden mayores antecedentes porque no pueden ir hasta el lugar donde se encontrarían estos antisociales, tener unas pruebas mayores, pero esto está ocurriendo todos los días. Usted ha tomado contacto telefónico con la PDI, ya que también obviamente carabineros ha llegado al lugar pero quizás no ha hecho bien su trabajo. La PDI por lo menos ha tomado algunas pericias, usted tiene contacto con el jefe de la Viro por lo menos, entonces ya quizás se avanzó un poquito, pero lamentablemente lo he hecho atrás, no se puede volver a ocurrir obviamente y ya se han robado, no tienen que robarse. No, pues ya no, ya a esta altura ya no tienen más que robarse. Si, de hecho tú estás tres horas y estás desordenado porque nos pidieron que dejáramos todo desordenado todavía porque van a venir funcionarios de la PDI a hacer pericias, lo mismo que el bate que está en el suelo que es el que usaron para entrar, también pidieron que lo dejáramos ahí para que ellos pudieran hacer pericias, logrando poder distinguir o descubrir algún tipo de huella que permita llevar a lo mejor a uno, a los personas que han entrado a la escuela. Y de hecho hoy día no solamente hicieron un recorrido por acá, sino que una cuadra y media más arriba también entraron a un bus pullman, a un bus pullman que probablemente rompieron el vidrio con el mismo bate, se robaron una cámara, me decía la señora, del esposo que es el chofer de la pullman y del bus, una cámara que solamente permite ver al chofer cuando está retrocediendo y por lo menos ellos nos informaron que una persona que pasó por el bus en el momento en que el chofer estaba trabajando, limpiando, le informaron el nombre de una persona, que ellos obviamente no se lo pueden entregar a ustedes, pero sí lo tienen el nombre de la PDI y por lo tanto ya eso puede significar algún acercamiento a alguna persona. Usted ha hecho reiteradas denuncias con Carabineros, han ido a la Fiscalía y la Fiscalía no hay registro de ninguna denuncia de los robos que ustedes han sufrido, especialmente durante el año 2017. Eso significa que está en punto muerto o que el robo de la semana pasada con este recién son los dos primeros robos que estarían usted afectándolos, siendo que ustedes han sido víctimas de más de 40, 50 robos en diferentes lugares de la escuela. Claro, es la verdad, nosotros fuimos a Fiscalía el otro día y dijeron que no había llegado ninguna denuncia de la que se han hecho y después los funcionarios que habían hecho esas denuncias fueron a Carabineros para solicitar los partes y Carabineros le informó que las denuncias estaban en Fiscalía, entonces al final uno no sabe quién es el que no hace el trabajo o quién sencillamente no quiere dar la información por negligencia, por flojera, por no sé, en realidad es. Lo importante es que las autoridades están al tanto, que yo sé que se están haciendo algunas gestiones para la contratación pronto de guardia o de cámara y por lo tanto esperamos que en algún momento esto se termine solucionando. Está el director Armando Leiva de la Escuela Poeta Pablo Neruda, lamentablemente un nuevo hecho, un nuevo robo que afecta a dependencias de este establecimiento educacional. Ya es lamentable venir reiteradamente a este lugar para tener que enterarnos de que entran los mismos antisociales, de que las policías no hacen nada, de que no hay delincuentes que estén presos o que tengan responsabilidades de estos hechos, roban los notebook, lápices, estos testes avaluados en más de un millón de pesos. Es increíble lo que está viviendo la escuela poeta Pablo Neruda y ojalá que la autoridad esto me encarto en el asunto, no mañana, sino que hoy mismo, para que esto deje de ocurrir en este establecimiento educacional de acá de San Antonio. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante a ustedes. Ese les ocursa. Ipo Gonzalo.